¿Tú puedes hacer lo que te dé la gana? No. Yo puedo hacer más que tú. ¿Por qué? No, porque tengo más de 18 años. No. Because I have learned English. So I can't speak English because I want to. ¿Ok? Yo soy más libre porque he estudiado y, por ejemplo, puedo hacer algo que tú no puedes hacer que hable inglés. Entonces, quien... Sí. Quien aprende más es más libre. Es más libre de elegir. Y es más libre de ligar. También. A lo mejor tú te acercas a una guiri y, como eres más guapo que yo, te la ligas sin hablarle. Pero yo le como la oreja un ratito y vamos. Ojalá, ojalá, te enamores de una guiri porque así seguro que aprende inglés. O a lo mejor solo vas a lo que vas y ya está. Yo voy a suponer que tú no tienes ni idea. ¿Esto te lo sabes o no? ¿Esto te lo sabes o no? I am, you are, he is, she is, it is. Y en negativa, ¿cómo es? ¿Y en interrogativa? Amai. Lo puedes ir todo seguido, ¿eh? Hay una técnica que yo uso cuando no me sale pronunciar una palabra que es escribirla. ¿Esto cómo se lee? Amai. Amai. ¿Cómo? Amai. Ya está. Entonces podemos empezar por donde tú tienes el libro, Quillo. Tú tienes el libro en el presente simple. Pues empezamos por el presente simple. Dime un verbo que tú sepas lo que significa. Andar. ¿Cómo es andar? Andar. Walk. Sleep. Canción, canción. Cancionaca. Come on. I sleep with me. Why don't you come and sleep with me? Shut up. I sleep with me. ¿No te suena? Sleep with me. Shut up. I sleep with me. Why don't you come and sleep with me? Shut up. Está una canción un poquito... Yo duermo. Tú duermes. Ojo, cuidado. La tercera persona del singular lleva una de esta al final. He sleeps. She sleeps. Come on. I sleep with me. Why don't you... Elite. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo es un bicho? ¿Animal o cosa? We sleep. You sleep. They sleep. A ver, si tú dices que has dormido con alguien, ya se sabe lo que has hecho, ¿no? Vale. La negativa usa la auxiliar do. I don't sleep. I don't sleep. Yo no duermo. Tú no duermes. Do you sleep? Come on. I sleep. El auxiliar es doesn't. ¿Vale? Uy, he puesto you. Qué pecado tan grande. He. She, it. No lo voy a poner. Y we. You y they llevan también el don. Y en interrogativa se le da la vuelta al auxiliar. Do I sleep? Duermo yo. Pues yo qué sé. Tú zapras y duerme, Guille. También se puede poner las dos juntas. No duermes tú. Don't you sleep? Why don't you sleep? Come on. Como la canción. Ojo, cuidado. En tercera persona es das. Y en interrogativa sería, do we sleep? Y punto. Y se acabó. ¿Tan difíciles? No. Te lo aprendes. Y ahora te voy a sacar.